¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Atlético San Luis vs Necaxa. Estamos hablando de la hornada 9 de 17 de Guardianes 2020, Liga Mexicana, amigos de Noticias. Primeramente voy a darles los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 16 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 17 horas, Estados Unidos 18 horas, Argentina 19 horas. En España lo pasarán a las 23 horas. Muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Atlético San Luis vs Necaxa. Anoten para México Canal 5, Canal 7 y TV Azteca. Para toda Latinoamérica lo pasarán por la señal de tu UDN. Amigos de Noticias, este partido también pueden seguirlo por medio de YouTube, ya que en YouTube lo pasan con locutores profesionales de alta calidad, que aunque sea con locución, pero ya nos entretienen. Cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios. Bueno amigos de Noticias, ahorita mismo vamos a leer en la tabla de posiciones de Atlético San Luis vs Necaxa. Vamos a ver las posiciones, en qué lugar se encuentran estos dos equipazos. Necaxa se encuentra en el lugar 13 con 8 puntos, mientras que Atlético San Luis se encuentra en el lugar 18 de último, apenas con 5 puntos. Así va la tabla de posiciones de estos dos equipos que se van a enfrentar hoy martes. Tremendo partidazo, amigo de Noticias, que se viene. Tremendo partidazo. Esta es la información que yo les tengo más adelante de los horarios, los canales y dónde ver estos partidos correspondientes. Yo soy Enterate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!